El Festejo de Arena y Tierra El Festejo de Arena y Tierra Y baila mi candela El fuego de una morena Ay, que tu pena negra Ay, que mi palpitar Ay, que mi pena negra Ay, que mi palpitar Y grita que tu tristeza No te dejará bailar No te vayas morenita Que te quiero ver bailar Y te quiero ver bailar Y baila mi candela El fuego de una morena Ay, que mi palpitar Ay, que mi palpitar Con la paz de tierra y arena Con la paz de tierra y arena Baila el tambor y tontera Y baila mi candela Y baila mi candela Y baila mi candela Ay, que mi palpitar Ay, que mi palpitar Ay, que tu piel canela Ay, me quiere vacilar Me grita que tu tristeza no te deja para bailar No te vayas moririta, que te quiero ver bailar Que te quiero ver bailar A ver esa mano Que te quiero ver bailar Y baila mi candela El fuego de una morena Y baila mi candela El fuego de una morena Y baila mi candela El fuego de una morena